¿Cómo está la gente de muchas pero muchas noches? Vamos a hacerle la pregunta y una pregunta importante, pero como siempre antes, la invitación Arroba DJ Cash PMA, repito, arroba DJ Cash PMA, miren la pregunta tu verdad Vamos a hacerle preguntas básicas de nuestros símbolos patrios y por supuesto Este noviembre, el mes de la patria, para ver que responde la gente ¡Venga! ¿El ave nacional, el ave nacional, es un águila o un arpía? ¿El arpía? ¿Un águila entonces? ¿Un arpía? ¿Un águila no? ¿Se parece pero no hay? ¿Se parece pero no hay? ¿Un arpía no hay? ¿No hay un águila entonces? ¿Un águila? ¿Un águila? ¿Un águila es el nombre que le pone? Ah, ok ¿Qué se representa el color rojo en la bandera? El partido, los partidos Con L, con L ¿Liberales? ¡Eso! ¿Qué significado tiene el color rojo en la bandera de Panamá? ¿El color rojo? ¿Qué representa la bandera? Panamá ¿Ajo? ¿En serio? ¿En serio ¿Y el azul? Costa Rica, ¿no? Costa Rica Eso, está clarito ¡Qué bruto! ¿El color rojo en la bandera qué representa? Ah, el partido liberal ¿El partido liberal? ¿El 3 de noviembre nos separamos de Colombia o de España? Para cierre España Ahí, ahí, ahí ¿De dónde? Te separamos de Colombia ¿Seguro? ¿Seguro? Eh, con España No, es la separación de Colombia Eso, gracias hermano Saludos